Yo te invito Por más que viva, se muere Hoy yo te estoy diciendo Vamos, hay que gozar De los bienes que hay en la vida Hay que gozar Ahora yo te canto este mensaje Porque llega todo el momento Yo te invito a bailar Ay, yo te invito a bailar 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 Suba aquí, Dios Yo te invito a bailar Yo te invito a gozar Yo te invito a aguarachar No te pierdas el tiempo Aguarachar Yo te invito a bailar Oye, que mira, yo te invito a vacilar Yo te invito a aguarachar Este son, ah, es bueno pa' aguarachar Yo te invito a bailar Es que gozaré de lociones que callen la vida ¡Vaya! ¡Sabor! Mira que yo, yo, yo te invito a aguarachar Yo te invito a bailar Yo te invito, que yo te invito Que yo te invito a aguarachar A cantar, a bailar Con santa y sabor Yo te invito a aguarachar Yo te invito a aguarachar Yo te invito a aguarachar Acompáñame Porque puede suceder Yo te invito a bailar Yo te invito a aguarachar 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 Suelta Yo te invito a aguarachar 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 Ay, no te invito a bailar 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 Ay, yo te he visto a Guarachar, que yo te he visto a Guarachar Yo te he visto a bailar, hay una frase que dice así Ay, yo te he visto a Guarachar, después de muerto no se puede gozar Yo te he visto a bailar, pero que mira yo te he visto a Guarachar con salteza